¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un muro desplegable. Cobertura portátil. Resiliente, pero temporal. Escaneo completo. Esta es la Spartan Vedrana Makovic. Su armadura lleva tres días sin conexión. La causa de la muerte fue... ¿Qué? Una espada de energía mejorada. Igual que la Spartan Stone. Hay un patrón emergente. Jefe, ¿quién está haciendo esto? Vamos a averiguarlo. Acaba con él. No puedes ganar. No tienes nada más. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Darepa! ¡Muerte! ¡No! ¡De armadura! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ropa! ¡Gracias, sí! ¡Yo no os passer touchdown Walking in the first Exact assassin! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesita más energía, encuentra otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ata la espada! ¡Ata la espada! ¡Ata la persona, ella! ¿Cómo debes evadir? ¡No se me este tiempo para concentrarse! ¡Impacto! ¡Me haré un pecado! ¡No! ¡Esto es por todos los que han ido a la cara! ¡No desistiré! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ata la espada! ¡Ata la espada! ¡Ata la espada! ¡No! 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 No pelearás. No pelearás. No pelearás. No pelearás. No pelearás. No pelearás. Nos estamos acercando al fondo. Espera, escucha. Por favor, no lo hagas. No puede suceder. Está mal. ¡Sus amigos están muertos! Pronto, pronto te les unirás. ¡No! ¡Sus amigos están muertos! 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 ¡Somos los desgarrados! ¡Somos fuertes! ¡No lo necesito! ¡Somos los desgarrados! ¡Fuego! ¡Oye, comandante! ¡Conmigo, muchachos! ¡Somos los desgarrados! ¡No me hacen malas en mi barrio! ¡Mira como lucha un brute por acá! ¡Viene una granada! ¡No me hacen malas en mi barrio! ¡Va, tengas el alta! ¡Yo abro! ¡Vamos! ¡Va, tengas el alta! ¡No me hacen malas en mi barrio! ¡Ataque a desteradón! ¡Mírita! ¡No me hacen malas en mi barrio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está en la cara! 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 ¡Aquí está en la ¡No bastión! ¡Ah, qué pérdida de tiempo! ¡No randar! ¡Ir por recompensa! ¡Este está muerto! ¡No podré aguantar mucho más! ¡Dicen que están escuchando! ¡No podré aguantar mucho más! ¡La hiela de los cielos llegó a su finalidad! ¡Granada pegada! ¡Granada pegada! ¡Este anillo no debe verse comprometido! No entiendes lo que escondes, lo que eres, lo que significan compromiso ¡Granada! ¡No te cediré en la ubicación! ¡Sos eternos no pueden volver nunca! ¡No tenemos la culpa! ¡Los coroners! ¡Usted ha visto en marcha! ¡Yo lo terminaré! ¡No te cediré en la ubicación! ¡No te cediré en la ubicación! ¡No me cediré en la ubicación! ¡ על m бóden deuw! ¡Granada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!